Con Ani Alfaro en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de dialogar con una cantante mexicana muy talentosa que nos visita aquí en Puerto Rico en su tercera visita a la isla, Yuri. Así que no se vaya nadie. Oficialmente, oficialmente vamos a darte la bienvenida. Estamos conversando y viendo más o menos cómo es el estudio aquí lleno de luces. Bienvenida, Yuri, al canal. Al contrario, gracias por invitarme a este lindo programa y sobre todo de que la gente de Puerto Rico, un país muy bonito, pues conozcan un poquito más de Yuri y no nada más de la Yuri artista, sino de la Yuri persona. Para eso estamos aquí, para dialogar. Muchas gracias. Esta es tu tercera visita. Mi tercera visita. Y las otras dos, ¿a qué viniste, qué hiciste en la isla? Bueno, vine de promoción. Lo que pasa es que no he tenido, bueno, cambié de compañía disquera. Sabes que siempre cambia uno de compañía disquera y tardas un buen tiempo en buscar otro productor, salir en tu país y, en fin, un montón de cosas. Entonces, las anteriores visitas fueron muchos años hasta. Hace como, la anterior fue hace un año y meses y la anterior fue hace dos años. O sea que no he venido, no he tenido continuidad. Pero de ahora en adelante voy a venir más seguido a darse más lata. Eso era cuando tú eras una nena, como dicen por ahí. Así es. Y ahora vienes en una etapa de un octavo disco, me estabas comentando. Exactamente. Fantástico, o sea que te ven así jovencita y sin embargo tienes a tu haber un bagaje tremendo en producciones discográficas. Así es. Estábamos aquí comentando porque el nombre de Yuri es un nombre que ha pegado mucho en la isla. Ah, bueno. Tus números se escuchan bastante. Y tú sabes que en México, entre México y Puerto Rico hay como una buena relación. Sí. Yo no sé si es que es el mismo carácter o es que nos llevamos muy bien. Tú no eres de Ciudad México, tú eres... No, yo soy de costa. De costa. Así como vende Rudita, de costa. Ajá. El saborcito lo traigo por dentro, ¿no? ¿De qué parte eres? De Veracruz. De la costa donde van todos los grupos salseros y merengueros y todo lo demás. O sea que de carácter eres muy parecida a nosotros, ¿verdad? Yo me identifico muchísimo, por ejemplo, cuando voy a Miami, Venezuela, Puerto Rico. Porque la gente de Veracruz es muy parecida a ustedes. Muy bullanguera, por el calor, ¿no? Y la playa y todo, ¿no? Debe ser eso. Tú comenzaste como bailarina, ¿no? Como cantante, ¿no? Sí, yo desde muy niña, mi vida era bailar ballet, llegar a lo grande, ¿no? Y siempre como buena capricorniana, capriciosita que soy. Pues no era muy buena para el estudio. Entonces mi mamá me dijo, a ver, a ver, ¿tú qué quieres ser? Ah, no, yo quiero ser bailarina. Yo, estudiante, no soy muy buena. Digo, bueno, pues ahora demuéstramelo. Y se los demostré. Tuve una beca a los 11 años para el mejor ballet del mundo, que es el Ballet Bolshoi, en Rusia. Tuve un festival, yo iba representando México. Y el premio era una beca para el Ballet Bolshoi. Yo dije, pues ahí, ¿no? Me dieron la beca, pero mis papás no me dejaron ir porque me he tenido que ir 10 años a Rusia. Y si gustaba y si me hacía una gran bailarina, pues quedarme allá ya como rusa, ¿no? Y de ser rusa prefiero ser mexicana. Ándele, ándele. Tú sabes que muchas veces uno pregunta cómo son tus padres en el sentido de que muchas veces, fíjate, el americano, si se le presenta una oportunidad como esa, pues se va. Nosotros los latinos, pues como todavía estamos bajo el ala de los padres, en una situación como esa es un poco más difícil. Tú provienes de una familia grande, pequeña. No, pequeña. Papá y mamá, un hermano mayor y una hermana menor. Yo soy la de en medio. ¿Y la única que está en las artes? La única. ¿A qué se dedican los otros dos? Bueno, mi hermano mayor es médico veterinario. Y mi hermana pequeña, pues estudia, ¿no? Su bachillerato. Pero les gusta cantar y tienen la actitud de lo que pasa es que hay que nacer con esto porque es muy difícil. No siempre es todo bonito, ¿no? Tiene sus altibajos, ¿no? Y no tienen el espíritu de él.